En el monte soy yo, soy el indio caunabo En el monte soy yo, soy el indio caunabo Llorando su anacaona, el indio borrabo El que perdió la vida por un gran amor El que virtió su sangre por una india en flor Que linda su anacaona En el monte soy yo, soy el indio caunabo Si el amor es sacrificio, allí fue sacrificado Caunabo y anacaona, amores martirizados Ella misma se mató, luego que al indio mataron Y en el monte soy yo, soy el indio caunabo Llorando su anacaona, espíritu de indio borrabo En el monte soy yo, soy el indio caunabo Es el que llora su anacaona Está viviendo en el monte llorando En el monte soy yo, soy el indio caunabo Es caunabo y anacaona Anacaona y caunabo En el monte soy yo, soy el indio caunabo Y como caunabo lloraba Vinieron todos los bravos en el monte En el monte soy yo, soy el indio caunabo Vaya, concierto para caunabo Por Jorjito Milet La maravilla ¡Gracias! 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 En el monte soy yo, soy el indio caunabo La división 21 La división 21 está llorando a caunabo Llora Alicia En el monte soy yo, soy el indio caunabo Él lloró su anacaona Como Cheo Feliciano la lloraba En el monte soy yo, soy el indio caunabo En el monte soy yo, soy el indio caunabo En el monte soy yo, soy el indio caunabo La división 21 está llorando a caño